Porque no todo en la vida del Gran Péz son entrenamientos y partidos. Ahora Sinaloa, esto es Fuera de Juego. Ya te cachamos. ¿Cuáles te faltan? Pues Messi. ¿No te importa nadie más que Messi? No, no, quiero Messi. Te faltan como 1200, ¿no? No sé. ¿Y tú vienes en apoyo moral o también tienes tu álbum? No, también tengo mi álbum, pero estoy ayudando el canal ahorita. ¿Cuántos te faltan a ti en el tuyo? Me faltan 100. Salvo. Salvojet significa que hay 5. Pues nada que Gaby te debe como 12 sobres, ¿no? De los cuales tú no pudiste tener ninguna estampa. ¿Qué es lo que le quieres pedir a cambio? Pues... los sobres. O el dinero. Sí. Perfecto. Un jersey de él no cuenta. Sí. Y el que no sabemos cómo va a salir de aquí es Gabriel Hachem porque fue más lo que obtuvo que lo que pudo compartir. Venga bien para acá. Vamos a sacar cuentas de cuántos miles de pesos debes. Me da mucha vergüenza la verdad esta situación. Mirate la figurita. Pero ¿cuál era la que más buscabas? De las que te faltaban. La verdad ya había encontrado a Messi que era lo que quería y vine más que nada a compartir. Con los chicos, pero bueno. Me di cuenta que lo terminé robando. Ve a sacar el dinero o a transferencia porque va a ser una cifra muy alta. Le voy a hacer un cheque a nombre del niño para pagarle todo lo que le debo. ¿Tu favorito para ganar el Mundial? Obvio. ¿Qué te voy a decir? Argentina. Un puesto número uno. Con Messi. Con Messi de la mano. Messi siempre. Si no, no estamos para pelear nada. No, no estamos para pelear nada. Y es así como los jugadores del gran pez disfrutan su tiempo libre cuando no están en las canchas. Esto fue Fuera de Juego para Doraos TV o Ciel Leal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!